El tema es que cuando uno es muño, recuerda en realidad muy pocas cosas, ok, pero sin embargo este partido generó una impronta en todos los que estábamos pendientes al descentralizado. Yo tenía 11 años y bueno, mi familia todos somos hinchas del muño, sin embargo cuando vimos este gol de cueto, un golazo de media cancha, que no lo vimos en el estadio, ok, mi viejo siempre nos llevaba al estadio con mi hermano Ito, nos veíamos la Copa Perú, el descentralizado, siempre íbamos a ver al Muli, pero este gol me impactó, me impactó, lo vimos por televisión, en las noticias, una cosa increíble. Cueto después marcaría el descuento un año después en Córdoba, Argentina, y esto marcaría el derrotero de su carrera, en lo que sería cueto más adelante, un golazo de media cancha, humilló a Quiroga lamentablemente.